Yo pensaba que estamos en este lugar, en este lugar que vamos a co-gobernar con el Ministerio de Turismo, vamos a trabajar juntos como siempre pasemos. Y que tenemos hoy varias razones para estar contentos. Por el maravilloso día y ese ruido de la plata que tenemos allí, que lo vemos, por el tos a uno de la noche, que nos dejó contentos a todos, no por interesarse de la comunidad argentina, pero sí por el tos a uno nuestro, y por lo auspiciosa que se presenta esta temporada, al día estuvo el canciller Rodolfo Nin, que nos hizo una visita, estuvimos repartiendo con él dores horas, una larga mitad, nos hemos sido senadores juntos, conversando sobre el relacionamiento que tiene Uruguay con los países vecinos. Muy en especial, fue nuestro principal socio que es la República Argentina, que nos nutre de visitantes y que alimenta esta multiplicadora gestión que tenemos que desarrollar todos. Acá en Puerto de Colonia es testigo de eso, porque acá ingresan más de dos millones de personas, salen y entran más de dos millones de personas por año, es el fuerte pasajero más importante de Uruguay. Y mayoritariamente son argentinos, es decir, nosotros a la Argentina le debemos mucho, sin ninguna duda, cualquier que recorra a la provincia va a ver, cómo dar cosas difíciles en la Rambla, en general capitales argentinos, el desarrollo inmobiliario que multiplica y genera empleo. Entonces, esta relación mucho más amigable que tenemos, más allá de que una pueda discrepar o no discrepar la trayectoria, es mucho más amigable. Como decía a los de Colonia, las conversaciones con más financieros tienen una gran apertura. Y creo que eso se ha notado en el incremento del número de turistas y de visitantes que hemos tenido, no solo desde la Rambla de Madrid, pero particularmente desde la Rambla de Madrid. Así que nosotros confiamos en que los tiempos que vendrán van a ser bastante mejores que en los últimos, por lo menos, dos años, a pesar de que tampoco hemos caído para nada. Pero digo, me parece que ahora estamos en la oportunidad de subir y creo que estas reuniones son muy importantes para nosotros. Porque acá, al margen de cada... la diversidad de paisajes y de realidades y de lo que son los distintos departamentos del país y los atractivos que tiene cada uno, estas reuniones son importantes para cambiar ideas, para cambiar iniciativas, para decir, bueno, cómo podemos no competir, sino complementarnos. Es decir, cómo podemos multiplicar el número de visitantes y decir, bueno, vaya Artigas, el que vaya Paisatú, el que vaya Río Negro, el que vaya Soriaco, Canelones. Canelones se dice va a lucir. Porque hoy en el festival de la Coromia, que también es un factor de atracción, Canelones va a presentar un campeón gigante. Así que, sí, pero bueno, seguramente mañana va a ser noticias del país lo que va a hacer Canelones es el festival de Canelones. Entonces, lo que decía Yara, asociarnos, asociarnos para que los beneficios nos vengan para todo. Y acá no hay contenido de disfrutar el territorio, si es el gobierno nacional, quieren tener prioridades o quieren tener mayor protagonismo. Lo que tenemos que hacer son asociaciones tácticas inteligentes. Y por eso hablamos todos. Y esas competencias, aunque pertenezcamos a distintos partidos políticos, son tontas, absolutamente tontas y no podemos llegar a nada. Entonces yo creo que acá, sector privado, sector público, gobierno nacional, gobierno departamental, tenemos que hacer mayor acoso con el objetivo común de generar mayor captación de dinero. Y también, nosotros no hablamos de que es el equipo que viene desde afuera. Así que yo me siento muy orgulloso y nos sentimos honrados de tenerlos acá para que tengan una jornada de trabajo. y bueno, sigamos en esta meta común que es generar mayor desarrollo y generar más trabajo para todos los inmobilios. Bienvenido.